Esta es una pequeña bitácora, es para uno de los ladrillos rojos, y bueno, vamos a... Acá no me voy a olvidar de esa ambición, obviamente no se puede hacer nada. Pues nada, vamos a ver si me puede limpiar, para que se pueda limpiar a gusto. Vamos a ver si me puede limpiar, vamos a ver si me puede limpiar. ¿Es que te... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a sacar las arañas! ¡Vamos a atacar ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! No entiendo es porque Spiderman no se gana ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Apensado! ¡Gracias! ¡No te pierdas! ¡Apensado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, ¿tú tenemos el efectivo? Pues con la mentira de los ladridos rojos ya casi justo un millón Que diga, medio millón Que diga, medio millón ¿Lo que es eso? ¿No si Osborn? ¿No se puede hacer el modo de tomar? ¿El modo libre? Ahí está el ladrillo Ahí está Spiderman A ver si me ve en la que Spidey No debería poder Dr. Doom no tiene doctorado No mira por ti No importa No importa No importa No importa Voy a probar algo. Voy a probar algo. ¡Suscríbete! 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 Oye, nunca pensé que sacaríamos la comida para gato seca del techo. Pero oye, ¿podrías tomar tu cena de aquel piso ahora? ¡Buen trabajo, chicas! Retiro lo que dije de ustedes. ¡Dunkey Coulson! ¡Me caen bien! ¡Pueden casarse con mi hermana! ¡Obtene un descuento del 50% de la suscripción completa del Daily Poodle! ¿4%? ¡Buen trabajo, chicas! Estoy en todo el juego ¿En qué momento dejo de hacer actuaciones especiales y paso a ser la estrella? No tengo dinero para el tarif que hay que juntar ¿Dios cuánto de costar? ¡Suscríbete al canal! Ah, si se lo hace el autobús. Estos son mis favoritos. Tengo que estar sola. Pero bueno, vamos a pasar a la parte del farming. Pero yo creo que quiero jugar fuera del video porque no quiero hacer pesado. Así que nada.